Bueno amigos buenos días, buenos días a todos Pues Tuve que venir a ver un trabajo Este es el trabajo Que yo vine a ver hoy Pero lamentablemente Alguien Vino a hacer el trabajo a esta señora Es una ancianita Pobrecita La señora Le vinieron a hacer este trabajo Le cambiaron todo enfrente Y lastimosamente Dejaron tirado este trabajo Sin terminarlo En malas condiciones El de adentro Esta completamente destruido Y pusieron nuevas Ventanas Pero dejaron Unas que otras piezas mal hechas Y ella me llamo Y se quiso contactar Conmigo para venir A verlo Y esta esquinera Si se dan cuenta Lo mas cerquita Lo puedo Jalar Esa esquinera Ella me había contado Que ellos dijeron Que lo iban a arreglar Y lo dejaron Esa madera esta podrida Y asi lo dejaron Se fueron Dejaron botado El trabajo Y lastimosamente La señora Esta muy afectada Esta muy Enojada En realidad Muchos Le da Lo mismo Tener o no Tener trabajo Porque dejan tirado Dejan abandonado Los trabajos Y eso no esta bien La verdad Y Muchachos Los que trabajamos La construccion Tratemos de Arreglarlo Mas que podamos Y Pues Hacerlo mejor Los trabajos Los trabajos Los trabajos Los trabajos Los trabajos Gracias.